lo que sientan las chilenas y los chilenos. Y eso va a ser un ejercicio inédito en nuestra historia y requiere un ambiente, un clima de respeto, de tolerancia y de apertura superando esas malas prácticas de la política que todos sabemos que existen aunque todos hacemos los lesos y tratamos de decir como no, que no existen, Dios nunca, jamás. A ver, justamente hablemos... Mire que las cosas en el país no están fáciles. José Antonio Kast, hablando del tema constituyente, ya vamos a darle la palabra a Carolina Guillermo, leía una entrevista ayer una frase, usted no quiere que se haga el previsito, es decir, usted de alguna manera en este momento, cuando estamos a 15 de septiembre, está luchando porque el previsito no se realice el 25 de octubre? Pues nosotros, a diferencia del senador Guillermo, no presentamos proyectos de última hora porque estamos a menos de 40 días y él dice que ahora está preocupado a los independientes, él fue candidato a independiente y juntó las firmas con la ayuda del alcalde de San Ramón. Lo presenté en enero y lo reiteré hoy, está en enero presentado. Ah, muy bien, ya, muy bien, gracias por la aclaración. Entonces presentó un proyecto en enero igual que nosotros presentamos un proyecto en marzo diciendo que el previsito debería fijarse en una fecha móvil y lo presentó el diputado Urrutia, Ignacio Urrutia, diciendo que se hiciera el previsito una vez que la autoridad sanitaria determinara que no iban a haber contagios o que era un previsito seguro. Hoy día, un adulto mayor no puede salir de sus casas. Diez ciudades de Chile, capitales regionales, incluida la capital de la segunda región que representa el senador Guillermo cuando está allá y no en Peñalolén, no pueden hacer vida normal porque están en cuarentena. Las personas que tienen enfermedades de base no la van a poder ir porque se van a arriesgar y nadie le va a garantizar que no se van a contagiar. Se van a gastar una cantidad de recursos enormes cuando tenemos cerca de dos millones de personas sin trabajo y la legitimidad se da por la representatividad de la elección. Bueno, va a bajar, seguramente va a bajar menos gente, va a adoptar menos gente que la última presidencial y las constituciones quedan y los presidentes pasan. Por lo tanto, esperamos que no se haga y si se hace estamos firmes por el rechazo. Yo voto rechazo y asamblea constituyente. José Antonio, el presidente... O parlamento constituyente. Convención. El director del CERVEL ha dicho que ir a votar va a ser igual que ir al supermercado, tan seguro como ir al supermercado. Y el gobierno por el que usted pujó, ¿no?, y por el gobierno que usted trabajó, dice que sí o sí se tiene que hacer este plebiscito. ¿Por qué usted está remando al revés? Por ese gobierno que... A mí me pasa como con el meme de la rana René cuando me preguntan por el gobierno. Y me imagino y digo, sí, estoy arrepentido, pero después miro al senador Guillé y digo, uy, menos mal. Se me pasa el arrepentimiento, porque habría sido presidente. Y el señor del CERVEL ojalá le diera un certificado a las personas de que no se van a contagiar. Bueno, yo creo que ir al supermercado no tiene nada que ver, porque cuando usted va al supermercado saca un permiso de la comisaría virtual. Cuando usted va a ir a votar va a tener que sacar un permiso de la comisaría virtual y le van a dar tres horas para votar, le quiero decir que entre horas no va a alcanzar, porque la fila va a ser tan grande y la aglomeración va a generar tanta eventual contagio... Y usted, Yolanda Sultana, ahora... José Antonio, usted, Yolanda Sultana, ahora sabe lo que va a pasar el... No le conocí a esta faceta de Pedro Engel. No, pero... Porque usted se ríe mucho de los que hacen política ficción... Aquí tengo una bolita, aquí tengo una bolita de cristal. Usted ha hecho política ficción todo este rato... Todo este rato ha hecho política ficción... Aquí tengo una bolita de cristal. Mira, aquí dice República Dominicana. Bien, chicas, sus bolitas. Bien, chicas, sus bolitas. José Antonio, son más grandes las de los... No, no vayamos por ese lado. No, no vayamos por ese lado. No, porque son más grandes. No sé si las ha visto José Antonio. Pero José Antonio, la pregunta es otra. ¿Usted lee el futuro? ¿Usted lee el futuro? ¿Cómo va a ser? Para que nos cuente... Para que nos cuente si va a ganar el apruebo o el rechazo. No, yo creo que puede ganar el rechazo si la gente al final vota. Lo que pasa es que para mí hay una contradicción vital. Porque si se hace el plebiscito, yo voy a ir a votar y le voy a pedir a todas las personas que están por el rechazo que vayan a votar. Pero hay una contradicción vital. Porque se están exponiendo. Entonces, claramente, las personas van a tener que definir qué hacer. Si la gente va a votar, va a ganar el rechazo. Pero usted está de acuerdo con las políticas de Mañalich. Lo defiende a brazo partido. Mañalich que quería abrir los malls, que quería que los estudiantes fueran al colegio y todo. Y ahora está muy súper preocupado porque la gente va a ir a votar. Qué rara su posición, José Antonio. No, siempre he defendido a Mañalich y lo seguiré defendiendo frente a acusaciones constitucionales y querellas que yo he definido como miserables. Porque es una política pública que se puede discutir como dice el presidente Lagos. La pregunta es otra. Las políticas públicas del ministro Mañalich eran súper abiertas. Quería que la gente saliera antes. Él empezó a tratar de que se abriera el comercio. Yo quería, hasta el final dijo que los estudiantes no entendían por qué no iban al colegio. Eran súper abiertas. Entonces, hoy día lo noto súper preocupado porque la gente va a ir a votar. Si usted apoyaba las políticas públicas de Mañalich, eran súper abiertas. Esa parte no... Y la sigo apoyando. Y la sigo apoyando. Y yo sigo insistiendo que hay que poner a Chile en marcha. Poner a Chile en marcha es absolutamente distinto que convocar a un mega evento electoral. Hoy día no se pueden hacer partidos de fútbol con público. No se pueden hacer recitales y me van a decir que quieren pedirle a 14 millones de personas que salgan a aglomerarse para que se contagien. Esto pasó en República Dominicana y aumentaron los contagios. Es distinto si yo voy a un supermercado donde me toman la temperatura. Ven si yo tengo mi certificado de la comisaría virtual. Si voy a trabajar a un lugar. No ocupo el transporte público. Me desplazo de otra manera. En el trabajo tengo ciertas rutinas. Al entrar me toman la temperatura. Me lavo las manos con alcohol gel. Durante el trabajo, varias veces estoy tomando medidas de precaución y salir todos a votar. No tiene ningún grado de comparación. No es lo mismo ir a votar que ir a comprar a un mall o a alguna parte. Yo sí estoy de acuerdo en que hay que empezar a trabajar y prepararse para que se vuelva a la normalidad. O sea, si al mall no a votar. O sea, si a las compras, si a poner a Chile en marcha y a votar cuando corresponda. Es que una cosa es poner Chile en marcha y otra es votar cuando no hay riesgo para la salud. Carol, quería preguntar. Buenos días, Carol Cariola. Buenos días, Guillermo Ramírez, que lo hemos saludado. Buenos días. No hay temor también respecto a que no haya la participación que se espera en este plebiscito. ¿Qué va a hacer también en este minuto la oposición justamente para luchar contra el temor legítimo de mucha gente de aglomerarse ese día? Más allá de que hay una convicción de parte de muchísima gente de que este plebiscito se tiene que hacer en octubre y todo. Pero sin duda hay que luchar contra las personas que tienen su legítimo temor a un contagio. ¿Cómo convencer justamente a esas personas que no es peligro de contagio, como ha dicho el presidente del CERVEL, Patricio Santa María, el ir a votar ese día, Carol? Sí. Bueno, primero vamos a saludarte, Montse, saludar a todo el panel, a José Antonio, saludar a Guillermo y también a Alejandro. Bueno, yo creo que es muy importante el proceso que estamos viviendo. Creo que de ninguna manera hay que poner en duda el desarrollo del plebiscito de octubre 25. Y por otro lado creo que el mismo presidente, el CERVEL, ha planteado que hoy el CERVEL se ha estado preparando con dificultades porque quizás no ha tenido todos los recursos económicos para poder desarrollarlo. Pero el mismo presidente ha dicho que a pesar de aquello ellos están trabajando para garantizar que este plebiscito sea un plebiscito seguro. Y en eso nosotros desde la oposición lo que hemos hecho es pedirle al gobierno, particularmente al presidente Sebastián Piñera, que asuma la responsabilidad de garantizar todos los medios posibles para que este plebiscito sea seguro y para que todas las personas puedan votar. Hay mecanismos y que yo creo que si bien hasta ahora no han sido tomados en consideración, pero por ejemplo el voto postal es un mecanismo que se utiliza en distintos lugares que perfectamente podría ser utilizado para los adultos y adultas mayores. Hay otras alternativas que se han estado evaluando como por ejemplo establecer horarios especiales para las personas que son más vulnerables a propósito del riesgo que corren en relación a el posible contagio. Es evidente que este proceso electoral no va a ser igual que cualquier otro. Es evidente que las medidas van a tener que extremarse. Lo mismo que decía José Antonio Castro recién respecto del lavado de manos, el uso de alcohol gel, la toma de temperaturas, que son algunas de las medidas que ya se han ido incorporando en la cotidianidad. Pero que a mí me parece que hoy más que nunca hay que extremarlas en este plebiscito. Y hacer el llamado a no tener miedo, sino que más bien a tomar los resguardos de autocuidado. Tal como tomamos resguardos cuando vamos a comprar supermercados, cuando tenemos que salir a comprar alguna tienda por producto de alguna necesidad particular. Creo que hoy más que nunca es necesario durante el plebiscito que resguardar este proceso democrático sea en concordancia también con resguardar la salud de las personas. Sin lugar a dudas. Diputada, pero ¿usted cree que va a haber una participación más baja de la que se esperaba? No sé si se realizaba en abril. Y que eso de alguna manera queda un mes y medio, un mes y diez días de alguna manera para convencer a la gente. Porque yo creo que todos quieren o al menos muchos quieren que haya alta participación. Pero ¿qué pasa finalmente si el temor de mucha gente o la imposibilidad de mucha gente prima en este caso? Dejamos plantear la pregunta, vamos a la pausa y volvemos.